A propósito del Evangelio de Juan, cuando la gente que le seguía le pidió que les diera del verdadero pan del cielo y Jesús le contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Queremos compartir con la gran familia, institución teresiana y amigos estas composiciones del lugar, escritas por Josefa Segovia en 1942 como preparación personal e íntima a la comunión de cada día. En 1926 había escrito un folleto titulado Aspiraciones para comulgar en compañía de la Santísima Virgen que ha visto varias ediciones. En ellas Josefa, Pepita como también le llamaban cariñosamente, se situaba humildemente frente a Jesús, pidiéndole de modos distintos que la fuera transformando en una mujer cada día más de Dios. En estos tiempos en los que, por prevenir el contagio del COVID-19, no estamos participando en vivo en las celebraciones eucarísticas, sino online o a través de la radio, es normal que desde donde nos encontremos, estemos haciendo nuestra comunión espiritual. Puede que estas consideraciones para comulgar sean de ayuda para ese momento tan especial de toda celebración eucarística. Como huertecillo ante mi hortelano. Soy un pobre huertecillo en el que malas manos sembraron espinas y abrojos. Está mal cuidado. Entraron ganados y destrozaron flores y frutos. Qué lástima de mi huertecillo, que no produce más que matorrales. Pero este huertecillo ha sido regado nada menos que con el sudor y sangre de mi Jesús del alma. Y esta sangre y este sudor han debido dejar en la tierra del huerto una fertilidad insospechada. A pesar de los destrozos y de la maleza, hay jugos ocultos. Hay un principio de fecundidad que pugna por salir a la superficie. Aún no es tarde. La tierra del huerto puede producir, aunque sea en el ocaso de la vida. Puede ser que todavía de mil colores guirnaldas he hecho. Oh suspiradas flores y frutos de mi huertecillo. ¿Cuándo apuntarán y estarán en sazón para que el divino hortelano pueda recoger lo que tanto espera? Que este deseo de Josefa sea también el nuestro. Que el pan de la vida que hemos recibido sacramentalmente por años y que ahora recibimos de un modo diferente, pero no menos real y profundo, siga nutriendo nuestros espíritus hasta que Cristo se forme en nosotros. Amén. Gracias por ver el video.